Inicia paro Policía Federal tras entrada de Guardia Nacional Luego de que las labores de la Guardia Nacional comenzaron de manera oficial esta semana, miembros de la Policía Federal protestaron por la desaparición de la Corporación Policiaca, por lo que convocaron a la plantilla de todas las divisiones de la institución a realizar paro nacional este jueves 4 de julio. Desde este miércoles iniciaron la toma de las instalaciones del centro de mando del alcalde Estapalapa en la Ciudad de México, donde policías federales y familiares hicieron barricadas para impedir el paso. La comisionada de la Policía Federal en la Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo, llegó al sitio para intentar dialogar con ellos. Los elementos del cuerpo policial señalan que se oponen a incorporarse a la Guardia Nacional sin recibir liquidación, ya que aseguran que para darse de alta en la Guardia Nacional tendrán que renunciar a su antigüedad, mientras que en otros casos apuntaron que se les obligará a incorporarse a la nueva fuerza o de lo contrario serán dados de baja. Es así que solicitaron que Andrés Manuel López Obrador resuelva sus peticiones, entre las que se encuentran un nuevo sueldo base de $15,000 pesos libres de impuestos a partir de la segunda quincena de julio de este año, que les sea devuelta la operatividad de $9,800 pesos cada 25 días laborados, el rechazo a vivir en cuarteles militares, la eliminación de la prueba con polígrafo, el respeto a sus horarios establecidos conforme a la Ley Federal del Trabajo, la instalación de una oficina de derechos humanos dentro del centro de mando de Iztapalapa, establecer un sindicato para la Policía Federal y la Guardia Nacional, que no haya evaluación por parte de personal militar, que el gobierno federal explique detalladamente el proceso de transferencia a la Guardia Nacional, que ningún elemento de la Policía Federal sea obligado a transferirse a la nueva fuerza de seguridad. Por su parte, el presidente afirmó que no hay ningún motivo para estas protestas, ya que no se ha despedido a ningún policía federal y que las prestaciones se conservarán, al tiempo que aseveró que existe mano negra en este asunto. Entre tanto, ante la petición de la Policía Federal a la ciudadanía para recibir apoyo, algunas de las respuestas han ido desde el rechazo hasta recordar los crímenes y violaciones a derechos humanos que la institución ha cometido contra la población. De acuerdo con estadísticas dadas a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2012 y 2016 hubo al menos 55 casos de tortura perpetrados por elementos de la Policía Federal en diversas entidades del país. De estos, 31 fueron confirmados mediante 13 recomendaciones emitidas por el organismo y los otros 24 casos se expusieron en una recomendación en octubre de 2018, bajo el estatus de violaciones graves cometidas en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Guerrero, Jalisco y Puebla. En el sexenio pasado se registraron denuncias por tortura y tratos crueles ejecutados de manera sistemática por la corporación durante sus operaciones. De 2015 a 2017 se presentaron 357 denuncias por tortura ante la CNDH, de las cuales el 85% refería a la Policía Federal. Gracias. 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 Gracias.